Hola a todas y a todos. Hoy vamos a finalizar nuestro taller de gestión emocional. Veremos las estrategias de manejo emocional que nos quedaron de la primera parte y además trabajaremos con dos técnicas, una técnica de respiración y una técnica de relajación. Para ponernos en situación, acordaos que sentir una emoción es algo inevitable. Debemos dejar que nos invada para gestionarla de la mejor manera posible. La siguiente estrategia de control emocional que veremos hoy será el mantener unas relaciones positivas. ¿Qué significa esto? Las relaciones son positivas cuando nos aportan aprendizaje y nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos. Las relaciones positivas están basadas en la tolerancia, en la reciprocidad y en el respeto. Tenemos que abandonar la idea del sufrimiento en las relaciones positivas. Es decir, ¿os acordáis de aquel refrán que decía quien bien te quiere te hará llorar? Pues no, para nada hay que desechar esa idea. Las relaciones que son sanas no están basadas en esto. Por tanto, las vinculaciones positivas son el apego sano, ¿qué quiere decir? La necesidad de estar con la otra persona, reciprocidad, vinculación, una relación enriquecedora para ambas partes. La empatía. Empatía. Nos ponemos en el lugar de la otra persona, una escucha atenta. Nos volveremos más compasivos hacia esa persona y además dejaremos de emitir juicios críticos hacia la misma. Y por último está la tolerancia, el respeto y el amor. Ya desde que llegamos al mundo tenemos esa capacidad para amar. Por tanto, potenciaremos unas relaciones entre personas que sean libres de juicios y mucho más dar y ofrecer, disfrutar de esa relación. Porque toda relación positiva está basada en una relación positiva conmigo mismo. Influye muchísimo que nosotros nos traemos bien para tratar mejor a las demás personas. La psicología positiva tiene unos pilares básicos que son la empatía, la generosidad y la amabilidad para el adecuado desarrollo emocional y social de las personas. La siguiente estrategia en nuestro control emocional será el hablarnos mejor y de una manera más positiva. ¿Qué quiere decir esto? Está comprobado que mi diálogo interno, es decir, como me hablo a mí mismo, mis pensamientos influyen en cómo me siento después. Por tanto, si tenemos unas afirmaciones que nos damos a nosotros mismos que no son lo suficientemente positivas, podemos ir modificándolas poco a poco para que sí lleguen a serlo. Primero, ¿qué haremos antes de empezar? Vamos a pensar en qué me genera o qué pensamiento es el que me genera el sentirme o me provoca esa sensación de sentirme mal o enfadada. ¿Cómo podemos detectarlos? Pues un truco o una manera que podemos utilizar es escribirlos, anotarlos en un cuaderno y por qué me he sentido así. Y luego es generar el cambio. Por ejemplo, ¿qué mal lo hago todo? Siempre podríamos modificarlo por esta vez no me ha salido muy bien, pero quizá la siguiente será un poco mejor. Como todo en psicología ya sabéis que es cuestión de práctica, al final esos pensamientos al ir mejorándolos y hablándolos de manera más positiva se automatizarán. Y nos generará que nos sintamos mucho mejor a nivel emocional. Otra estrategia que podemos emplear es la detención del pensamiento. Es una técnica que se utiliza muchísimo en psicología, en procesos terapéuticos personales, ya que es muy efectiva. Cuando tengamos detectado el pensamiento negativo como tal, nos daremos una orden a nosotros mismos para pararlo. Por ejemplo, nos viene a la mente y decimos stop o para, para poder cambiar ese sentimiento negativo por afirmaciones positivas. Ya sabéis, como todo en psicología es cuestión de trabajarlo. Otra herramienta que nos puede ayudar a la hora de regular nuestras emociones es la respiración. La neurociencia ha demostrado que la respiración y el control de las emociones están estrechamente relacionados. Dependiendo de nuestro estado de ánimo y de cómo nos sentimos, nuestra respiración varía. Por ejemplo, cuando estamos estresados o con mucha ansiedad, nuestra respiración se acorta, se acelera. Y cuando estamos relajados, nuestra respiración se alarga en el tiempo, es más sosegada, más tranquila. Así que es muy importante trabajar la respiración. Hay diferentes prácticas como el yoga, mindfulness, meditación, para trabajar la respiración y ayudar a nuestro cuerpo a regularse y regular las emociones que sentimos. Además, la respiración consciente nos aporta múltiples beneficios. Como por ejemplo, aguitar la mente, reducir el estrés y la ansiedad, dormir mucho mejor, centrarnos en el aquí y ahora, conectar con nosotros mismos, etc. Por eso es importante que trabajemos la respiración. Ya por último, la herramienta que nos puede ayudar también a canalizar los distintos tipos de emociones es la visualización. Y como su propio nombre indica, visualizar es que visualizarte consiguiendo un objetivo. La técnica de visualización se emplea mucho para relajarse y también para concentrarse. Se utiliza mucho en el mundo del coaching, del mindfulness, de la programación neurolingüística. ¿Qué haremos en una visualización? Nos imaginaremos en un lugar calmado, relajado, que nos ayude a reducir ese nivel de estrés y ansiedad. Ahora vamos a practicar un poco. Simplemente agradeceros que hayáis estado estas dos sesiones de gestión emocional conmigo, que os cuidéis muchísimo y espero que en el próximo curso podamos vernos en las aulas. Un abrazo muy fuerte. Ahora practicaremos una técnica de respiración. El único requisito es estar en silencio. Podemos estar sentados, acostados o de pie, con los ojos abiertos o cerrados. Cogeremos suavemente aire por la nariz, contando hasta tres, imaginando que ingresa por el centro de nuestro pecho y nos refresca. Se frena la respiración durante un segundo, contando uno mentalmente. Y luego se expulsa lentamente el aire por la boca, contando hasta seis. Para finalizar, frenando la respiración durante un segundo, contando uno. Vamos a practicar. Cogeremos aire suavemente por la nariz, contando hasta tres, imaginando que el aire entre por el centro del pecho y nos refresque. Una, dos y tres. Frenaremos, contaremos mentalmente uno sin respirar. Y soltaremos suavemente el aire por la boca, contando hasta seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Contando de nuevo uno, sin respirar. Repetiremos tantas veces deseemos. Podemos hacerlo cinco minutos, que equivaldría a unas 25 respiraciones. Y repitiéndolo, unos 10 minutos en total. Ahora practicaremos con una técnica de relajación. Visualizamos una inmensa playa, de arena blanca y brillante. El cielo es azul. Puedes ver y oír las suaves olas que llegan rítmicamente hasta la orilla. Estamos recostados en una tumbona en la playa. El cuerpo se hunde en el mullido cojín. Podemos sentir el calor del sol en nuestra piel. Y la calidad de arena en nuestros pies. Es una sensación muy agradable. Ahora puedes ver el azul del mar en el horizonte, limitando con el azul del cielo. Por un momento todo es azul y te envuelve. Sientes el olor del mar y escuchas el sonido de la brisa ligera que toca tu cara. Suelta toda la tensión. Suaviza los ojos. Continúa respirando al ritmo de las olas. Una y otra vez. Estalte. El alácturno de las olas. Lo que está en la olas. Un alácturno de las olas. Beata. Gracias.